¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, pollitos! ¡Hola, profe! Hoy he traído un amigo mío y de ustedes también. ¡Que aparezca mi amigo, el burro! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ven, burrito! ¡No seas tímido! ¡Los burros trotan y caminan! ¡Mírenme! ¡Yo camino y por eso soy un burro! ¡Pollito! ¡Míralo bien! ¡Tiene patas, orejas grandes y es muy cortinflón! ¡Mírenlo de cerca, chicos! ¡El burro! Grande y fortachón, risueño y orejón. Él mueve su cabeza diciendo sí o no. Siempre al trote va, trabaja sin parar. Detente ya, burrito, que quiero verte descansar. Ya debes saber que es noble y siempre fiel. Y aunque no parezca brillante, siempre fue. Vierno burro, ven, vamos a trabajar. Eres mi amigo amable y servicial. Señor burro, ¿tú hablas como yo? ¡No! ¡Uy! ¡Ese burro habla muy duro! ¡El burro! ¡No teman, pollitos! ¡Vengan! ¡Denle un poco de pasto para que el burro coma! ¡Ay! ¡Qué burro tan bonito! El burro es muy amigable y también terco. ¿Cierto, señor burro? ¡Nadie! ¡Sí! ¡Los burros son tercos! ¡Que nadie! Bueno, como quieras. ¿Me puedo montar encima tuyo? Bueno. ¡Lo vas a estripar! ¡No se preocupen! Los burros son tan fuertes que cargan cosas más pesadas que yo. ¿Cierto, burro? ¡Ándale! ¡Adiós! ¿Adiós? ¡Ya se acabó! ¡Pero si yo quería enseñarle un truco al señor burro! Porque los burros son inteligentes. Así algunos tercos digan que no. ¡No! Bueno, tendré que irme. Pero antes... ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy tu amiga y todo lo sé. El 1, 2, 3 y el APC. Y si lo quieres aprender, nos veremos otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!